Misión Galápagos es el nombre del documental elaborado por el productor y realizador británico Anthony Geffen, cuyo lanzamiento se dio este 20 de noviembre en la ciudad de Quito. El presidente de la República, Lenín Moreno, junto a su esposa Rocío González, observaron este trabajo cinematográfico de una hora, que muestra a Galápagos como un lugar único en el mundo. Desarrollamos junto con Anthony en aquel entonces el proyecto de hacer el estreno latinoamericano de este documental en el Ecuador, el cual no hubiera sido posible sin el apoyo de la señora Rocío de Moreno, quien siguió el tiempo de conocer el trabajo de Anthony en Londres. Geffen agradeció el interés de Rocío de Moreno en esta producción, que muestra al Ecuador y al mundo entero especies que fueron vistas a mil metros de profundidad del mar, como un tiburón fantasma, una estrella de mar y un pulpo que lleva huevos en su interior durante cuatro años. También se observaron a las tortugas que habitan en el volcán Alcedo. Se estima que en este lugar viven alrededor de 5.000 especies. Para captar esas imágenes se utilizó equipos de alta tecnología. Pudimos usar tecnología innovadora con helicópteros submarinos para ver Galápagos de una forma que nunca se la ha visto antes. Los científicos descubrieron muchas nuevas especies. Hicimos la inmersión más profunda en Galápagos, encontramos cosas interesantes en la profundidad. El trabajo que hicimos va a ser una base de comparación para Galápagos de muchos años, como fue el trabajo de Darwin. Este documental, además de ser una producción cinematográfica, busca ser un aporte a la investigación científica y que promocione el Ecuador. La embajada británica pretende convertir a este trabajo en un insumo educativo para que se presente en escuelas y colegios del país. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano.